¡Vamos chicos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Estoy ten de enamorada! ¡Ey! ¡Sí! ¡Lourdes! ¡Lourdes Huachaca! Ya no me llames, ya no me busques más No intentes volver conmigo Tuviste tu oportunidad ¿Y qué pasó? Pero nunca supiste aprovecharlo ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba Cusco! ¡Anda! Hoy estamos en Zafán de Lurigancho Con la familia Huica, la familia Guerra, la familia Tispe Para que aprendas que las mujeres no necesitan de un hombre, mírala ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Necesitas de un toro! ¡Porque salió toriada! ¡Ahora! ¡Cómo vamos a cantar, chicas! ¡Dice! ¡Fuerte, ah! ¿Qué te importa si yo te amo, si yo te amo con mi plata? No tengo a nadie que me controle ¡Vamos a bailarnos! ¡Cantando! Hace tiempo ya me abandu, ya lo nuestro terminando Por culpa de tus celos, amor A ver, chicas, lo cantamos una vez más ¡Oye! ¡Oye, mi amor! ¡Dice! ¡Cántalo! ¿Qué te importa si yo te amo con mi plata? No tengo a nadie que me controle ¡Que cante la gente! ¡Genergis! ¡Cantamos! Hace tiempo ya me abandu, ya lo nuestro terminando Por culpa de tus celos, amor ¡Ya no me busques! ¡Ya no me llames! ¡Ya no me busques más! ¡Ya no me llames más! ¡Estoy citando! ¡Ya no me llames! ¡Síguelo! 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 ¡Ay, yo también me siento! ¡Qué cosa! ¡Dice por lo nuestro! ¡¿Por qué? ¡Porque te amaba con toda la vida! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Y ya no me busques más! ¡Ya no me llames más! ¡Ya no! ¡Ya no me llames más! ¡No, no, no! Si me estás jugando, ya no tú me llames ¡Ya! ¡No! Yo también me siento triste por lo nuestro ¡Porque te amaba con toda la vida! ¡Te amé! ¡Qué más! Con todas las fuerzas que meallo hizo Hasta me olvidé de mí misma, de mi amor propio Pero tú nunca me valoraste Un día lo pagarás, un día llorarás Arrepentido estarás, que te veré como el caracol ¿Cómo? Arrastrado ¿Qué más? Cachudo ¿Qué más? Y baboso No No Lourdes Huachaca Y los eternos enamorados Chica dice Juzgo ¿Qué te importa si yo no me, si yo me muestro con mi planta? No tengo a nadie que me controle Ni ella, ni esa Hace tiempo, te he acabado, que lo nuestro ha terminado Por culpa de tu celosa, por celoso Nayeli Bobambo, tóxica ¿Qué te importa si yo no me llamo con mi planta? No tengo a nadie que me controle Las Virginias de Charay Hace tiempo ya he acabado Que lo nuestro ha terminado Fue el culpamento y se lo sabré Vos se los busco Por eso Ya no me busques más Ya no me llames más Estás llorando ya no me llames Muévete, muévete, muévete Yo también me siento ¿Qué cosa? Triste por lo nuestro Porque te amaba Ya no me busques más Ya no me llames más Estás llorando ya no me llames ¿Qué? Es el Yo también me siento Triste por lo nuestro ¿Por qué? Porque te amaba Eso Cuando uno se enamora Entrega todo Pierde la razón Y encima se vuelve Y hasta él Ciego Sordo Y pudo No cree en nada ¿Sí o no? Es bonito encontrar el amor verdadero ¿Y cómo dice? Ya no me busques más Ya no me busques más Provecho Ya no me llames más Dile Estás llorando ya no te lo diré Muévete, muévete, cómetelo Yo también me siento Estás llorando ya no me llames más ¿Por qué? Porque te amaba Por todo Báilalo así Baila y goza ¡Eh! ¡Sí! Una vueltecita más Oye Javier Baila y goza ¡Eh! ¡Sí! La gente que le jeans Ahora Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Las Virginias de Shaday ¿Dónde están las chicas hermosas? ¡Puras soneras! Baila y goza ¡Eh! ¡Sí! Goza, goza Baila, baila Baila y goza ¡Eh! ¡Sí! Ahora La vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¿Cómo se mueve esa chiquita, por Dios? Muchas gracias ¡Vamos! ¡Qué le hiciste! Para mi amiga Xiomara Hace mucho que no la veo ¡Eh! ¡Sí! ¡Eso! ¡Muévete! ¡Muévete! La familia Guamán La familia Guamán Corribari ¿Dónde están? ¡Eh! La familia Guamán Arriba La familia Guamán Arriba La familia Guamán Arriba La familia Guamán Urribari 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 Susco, Perú Anta La provincia de Anta Tres Más andro Arriba Zapateadito, 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 zapateadito Vámonos a Yeli, mueve los sombritos Muevelo, muevelo, muevelo Ahí quiero ver el suel Los sombritos, los sombritos, los sombritos, los sombritos Cisturita, cisturita, cisturita Cómo te gusta, ¿no? Cómo te gusta, me muero, muerto Así Sigue los éxitos, sigue las canciones ¿Y dónde está la familia Wilka? La familia de Gélez Gings Vamos a cantar, debo ser una idiota De llorar, de sufrir ¿Por quién? ¿Por quién? Por ese que no vale la pena A ver, dice, lo cantamos Dice Debo ser una idiota De llorar De llorar por tu amor Debo ser una sol Chicas enamoradas De San Juan del Urigancho Chicas, un grito fuerte Ahí están las enamoradas Los fieles arriba Los fieles arriba Los fieles arriba Los fieles arriba Y este es el ritmo de tu corazón Debo ser una sol Debo ser una solta De llorar por tu amor Sabiendo Y este es el ritmo de tu amor Y este es el ritmo de tu amor Y este es el ritmo Y este es el ritmo Así es el ritmo de tu amor Y este 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 es el ritmo de tu amor ¿Cómo dice? No te hagas ser tonto Cholo sinvergüenza Cholo sinvergüenza Cholo sinvergüenza Uy Ey, ey, ey Ahora sufre por querer cosas buenas Sí, sí ¿Sí o no, Angélica? ¿Querías más carne? Angélica bomba ¿Te creíces bolosa? Sigue gozando ¿Con quién? Con los eternos enamorados Así Vamos, Eliana Merma Rodríguez Eh, eh ¿Llanera Albino? Sí, sí Eh, eh Que un lucho vende Sigan bailando, sigan gozando ¿Con quién? ¿Con quién? Con los eternos enamorados Ahora, zapatito Y zap, zap, zap Zapateadito Y zap, zap, zap Zapateadito Y zap, zap, zap Zapateadito, mi amor Vamos, chica, hasta ahí Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Baila, 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 baila Y goza, brisa, goza, goza Para Gladysa Mamani Rosita Chay y Aguilar Judith Salazar Gracias, Henaida Rubina Eso Con cariño Hoy estamos en el gran bautizo y corte de pelo De Álvaro De Álvaro A nombre de René Huica A nombre de Lisboa Quispe Guerra Emilia Muchas gracias Enquilla Para Xiomara Huamá Vamos, Xiomarita Canta la familia Huamá La familia Huamá Arriba La familia Huamá Arriba La familia Huamá Arriba Helen Gims Helen Gims Helen Gims Helen Gims Helen Gims Oye, ¿cómo se baila? Oye, Javicho, salud Una más, eh Una más Para que no se canten Díselo Para que puedan comer Vamos a cantar este botón Y más acá, por favor ¿Sí? Para que escuches bien lo que te voy a decir ¿Qué cosa? Esta canción para todas las madres Y para todas las futuras madres también Y los futuros padres también Aquellos que van a afrontar una realidad de la vida ¡Sí, sí, sí! Hoy esta historia va a pasar en la vida real Silvia Barrientos Charito Soledad A ver, cántalo No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Cuando se enteren Tus padres No sé qué va a pasar Cuando se enteren Tus padres No sabes lo que te van a hacer Que estamos enamorados Así es Que estamos ilusionados Muchísimas gracias Que estás a punto de hacer Tú Qué cosa Mamá Otra vez Estamos enamorados Así es Que estamos ilusionados Muchísimas gracias Que estás a punto de hacer Qué cosa Mamá Ahora No te preocupes No te preocupes Que hay un lío Qué cosa Lourdes Dile No te preocupes No te preocupes Que hay un lío ¿Cómo dicen las mujeres fuertes? Ellos sabrán entender Que nos amamos ¡Uy! Nuestro amor es muy fuerte Y hay que afrontarlo ¡Hay que luchar por ellos! Ellos sabrán entender Que nos amamos Y nuestro amor es muy fuerte Y hay que afrontarlo ¡Un, dos, tres! ¡Lourdes, otra vez! Salud por ellas Aunque mal paguen Por ellas también Por favor Porque ellas Ellas son las culpables De que nosotros Andemos en cantina, en cantina Ahora te toca Trabajar con tu burro No te preocupes Para mantener, ¿ah? Que por mi familia Van a ser brillizos Haré muchas cosas Y verás que saldré adelante No sé qué va a pasar Cuando se enteren Tus padres Dile No sé qué va a pasar Cuando se enteren Tus padres Chicas Chicas Que estamos enamorados Claro que sí Que estamos ilusionados Muchísimo Que estás a punto de ser Tú Ok, lo acepto Mamá Ahora Que estamos enamorados Así es Que estamos ilusionados Corazoncito, ¿eh? Que estás a punto de ser Nayeli, mamá Mamá Mamacita, mamacita No te preocupes No te preocupes Cariño y yo Vamos Lourdes Sentimiento No te preocupes No te preocupes Cariño y yo ¿Qué cosa? Dile Ellos sabrán entender Que nos amamos Amor Nuestro amor es muy fuerte Pero hay que apropiárselo ¿Cómo dice? Cantando todos Ellos sabrán entender Que nos amamos Nuestro amor es muy fuerte Pero hay que apropiárselo Ahora Yo no tengo miedo Yo tampoco Mi amor ¡Luchemos! Entonces luchemos Para salir adelante Yo no tengo miedo Yo tampoco Mi amor ¡Luchemos! Corazón Entonces luchemos Para salir adelante ¡Ahora! Cuando hay amor Lourdes Vale la pena luchar por eso Por eso ¡Luchemos! 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 Por ese amor Que vive el amor Por sobre todo ¿Dónde está la gente? Cusco ¡Anda! Arriba Cusco Arriba Cusco Arriba Cusco ¡Así! Esa zapateadita ¿Ven chicas? ¡Ahí! Zapateadito 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 Ahora la vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Con ganas Con ganas ¡Sigue! Cinturita ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Risco! ¿Cómo se baila la chica Virginia de Shaday? Solita se divierte ¡Ahora! ¡Muedece! ¡Así, así! ¡Muedece! ¡Así, así! ¡Y ahora viene bailando Sabateando Bailando Sabateando Así, así Bailando Sabateando Así, así Bailando Sabateando Así, así ¡Lunes! ¡Muachaca! ¿Cómo están? Suavecito Suavecito Redondito ¡Ay! ¡Qué brito! ¡Cumse nueve! ¡Qué sabroso! ¡Así! Bien bailadito ahí ¡Gózame, gózame! Nayeli Se goza como si fuese el último día Esa es la idea Esa es la cosa ¿Sí o no? ¡Chica la vueltecita! ¡Vueltecita sensual! ¡Vueltecita sensual! ¡Vueltecita sensual! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Ahora! Suavecito Así Hoy estamos en el gran bautizo Y corta de pelo De Álvaro González Baila, baila Ahí abajo Goza, goza Baila, baila Goza, goza Mira, mira, mira Ahí Suavecito Ahí Rico Calambre, calambre, calambre Calambre Tú soy Ramos, producciones ¿Dónde está la mancha más alegre? A ver Ya se cansaron Ya Las mujeres se cansaron ¡Sí! Las mujeres Arriba Las mujeres Arriba Las mujeres Arriba Sí, sí, sí Sígué Cinco flores Necesito ¿Para qué? Para pronunciar tu nombre, mi amor Una azucena Otra margarina ¡Vamos, lunes! ¡Vamos, lunes! Cinco flores necesito Todo distinto Todo distinto Se ha marchicado Ya no tengo cinco flores Ya no tengo ni amorcito ¡Muévete, muévete! Tus ojos y los míos ¿Qué pasa? Formaremos un bonito retrato De los tuyos por un grato ¡Uy! Y los míos por un grato Lo más sinceros de la fiesta Son los varones el día de hoy ¡Hola, mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Que levanten la mano arriba! Chicas, cantando, dice De tus ojos y los míos Formaremos un retrato De los tuyos por un grato De los míos por un grato ¡Gózalo, gózalo, justo! De tus ojos y los míos Formaremos un retrato De los tuyos por un grato De los míos por un grato ¡Vamos ahora! ¡Dile! Baila, Cholito Baila nomás Goza, Cholito Goza, mamá La vida es hecho Para gozar Si no es ahora Cuando será Sigue, sigue, sigue Baila, Cholito Baila nomás Goza, Cholito Goza, mamá La vida es hecho Para gozar Si no es ahora Cuando será ¡Uy! Baila, Cholita Goza, Cholita Goza, Cholita Goza, mi amor Si no es ahora ¿Cuándo será? ¡Es ahora! ¡O nunca! ¡Claro que sí! Por eso baila Disfruta, goza, toma Emborráchate Pero no pierdas Pero no pierdas No pierdas su conciencia Eso, 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 eso Gracias a la gente de Cusco Anda Hoy estamos en el bautizo Y corte de pelo ¿Sí o no? O para ella es la mala noche Así, así, así Bien, dicen que después del gusto viene él Ahora pues sufre, aprende ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Mucha honra para todas las madrecitas ¿Dónde están las madrecitas? Que van todo por su familia ¿Quiénes trabajan más hoy en día? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! Día, tarde, noche, madrugada Todo lo mismo ¡Claro! Porque en la cualidad Mi amiga la pelirroja no tiene descanso Ella trabaja las 24 horas ¿Sí o no? ¡Dale, dale! Lo bueno que estás soltera Las Virginias de Shaday Las Virginias de Shaday Las Virginias de Shaday Oye, ¿por qué son las Virginias de Shaday? ¿Habrá alguna virgen ahí? Que todavía está en limpio su corazón Su conciencia Para ti, Perú Ahora sí, descansen He visto que han servido la comidita La solitaria ya está pidiendo Solo para ti Tú soy Ramos Producciones Sonidos en Aya Qué lindo Para mis amigos, provecho con la cena Nuestros colegas músicos Perú Creo que es chanchito ¿Qué plato es? No, es cuicito ¿Cuicito? Claro Claro ¿Qué? ¿Qué?